¡Atención, atención, atención! Hoy tenemos un nuevo duelo de parceros en la jaula de la moda. Tienes que enfrentar, obviamente, FMF contra MC. Fabián versus Mariano, duelo de looks. ¿Cuáles serán las consignas? ¿Cuáles serán los desafíos que tendrán que llevar adelante? ¡Tremendo encuentro! Otra clase de rocío secrets. Nos trae la modelo con los influencers. Preparate, ¿eh? Tarde de moda, tarde de influencers. Y además viene el diseñador que llevó adelante toda la creatividad de la sastrería femenina y masculina del cuadro de tango, de la apertura de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Tremenda fiesta, tremendos juegos, ¿eh? En un rato vamos a tener aquí de invitado al hombre que llevó adelante todo ese trabajo. ¿Quiénes son estas famosas que repiten remera? ¡Ay, chicas! Pero ya la usaron, síganse en Instagram y así solucionan estos problemas. Quedate con nosotros, ganadores de 6 Martín Fierro. ¡El Martín Fierro de Oro! Esto es La Jaula de la Moda. ¡Bienvenidos! ¿Cómo les va? ¿Qué cuentan? ¿Todo en orden? Linda tarde para compartir aquí en La Jaula de la Moda. ¡Duelo de tendencia! ¡Se enfrentan una vez más! ¡Ay, Dios mío! Espero que termine mejor que el otro día la pelea que hubo. No, arranco primero porque hoy... La que no se viste porque no tiene ganas. Me rompió la rueda del parchero. No, no, no. A mí, de esta manera, me falta... No, por eso se me cae la prenda. Se engancharon. Se abotonaron los parcheros. Ahora sí, que no salga nadie. Pero tengo una cosa, no sé si estoy más para vestirme yo. Hoy salgo con todo. Un día voy a hacer lío y voy a cambiar los parcheros. No, bueno. Hoy sería buenísimo. Bueno, te dije por ahí que es una solución. Voy a mezclar, como las cartas, voy a mezclar la ropa y al que le toca, le toca la suerte es loca. Está bueno esto. Van a tener la consigna... Voy a hacer una cosa, voy a sumar dificultad. Me gusta que es musical esta. Voy a sumar dificultad. No hoy porque quiero avisarles, pero los voy a mandar atrás y yo voy a tirar la ropa por arriba y se van a tener que arreglar con lo que yo les pido. Sería lo mismo. Lo mismo que hacemos. Me gusta, me gusta de la vuelta del fuego. Bueno. Qué linda esa parca. Me encanta. Divina. Y esta es una de las opciones que tengo. Voy a preparar mis cosas yo. ¿Qué vas a preparar? Nada, mi perchero que le falta planchar, voy a terminar de armarlo. Ah, bien, que se queja. Ah, bueno, 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 bueno. Que se queja. ¿Vos te podés retirar con tu perchero, por favor? Sí, solo que quedé atrepado en mi parca, pero me la voy a llevar puesta y después me la voy a acomodar. No sabías. Sacá el perchero. Sacá el perchero. Ah, bien, faltó el perchero. Me tengo que recibir a un invitado y me dejas la ropa, colega. Pensé que le iba a hacer la chuliana. Me tengo que encarregar de todo. Señoras y señores, ¿vieron lo que fue la fiesta de apertura de los Juegos Olímpicos? Sí. ¿Vieron lo que fue? Ah, no, mirá lo que fue, mirá lo que fue esta ropa, ¿eh? Mirá. Impresionante. Ahí está. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, ahí, un laburo increíble en muy poco tiempo. La realización de las astrerías. ¿Qué poco tiempo de la realización? Poco tiempo, 25 días. ¿En serio? ¿25 días antes te tiraste? 16 trajes a los cohetes, con texturas difíciles, raras de laburar, no convencionales. Y aparte, ropa que iba a estar en movimiento, no una pasada de moda. Yo hice 16 trajes, pero eran creo que 14 parejas. Y Mora, y el protagonista, que, bueno, la ropa de las chicas la hizo Alberto Magri, un amigo mío, que hemos trabajado mucho en los 90, en los musicales de aquella época. Claro, buenísimo. Genial. Bueno, me encanta que estés con nosotros, ¿sí? Bueno, para mí es un lujo estar con ustedes. Vamos a charlar de moda en uno. Muchas gracias. Tenemos también propuestas de Fabricio para compartir aquí en la jaula de la moda. Hola. Hola. Y también hay rojo. Leota. Hola, Acqua. Acqua, Acqua. Acqua de rojo. Llevan a primavera, chicos. Ay, qué buena. Y se ve que llegó. Sos como un verdecito. La primavera, chicos. Y arriba estás hoy. Sí, estoy muy contenta. El lunes estabas más tranquila, estabas como más mansita. ¿Hoy qué día es? Hoy es miércoles. Ah, está bien. No, pregunto por la noche. Bueno, qué lindo saber qué día es hoy. ¿No chequeás, no te fijás en la aplicación del teléfono ahora? No, ¿sabés qué estuve chequeando? ¿Qué estuve chequeando? Atención. Vos, tu hijo, tu hija, tu primo, tu vecino y todos los que están del otro lado. Todos. Todos los que son fanáticos de Instagram, como yo, tienen que quedarse para escucharlos. Sí o sí, ¿crees que hoy? Ay, para qué, para qué, para qué, para qué. Te voy a decir a quién no podés dejar de seguir. Me queda quieta. Eso solamente lo voy a decir, nada más. A quién no podés dejar de seguir. Los lunes de opinión, los influencers, sí o sí. Sí o sí, vos querés saber qué se va a usar, qué no se va a usar. A quién te tenés que parecer, con quién te tenés que juntar, a quién te tenés que pedir un consejo, tenés que seguir a esta persona. Vamos, rostro. ¿A quién? A mí me vistió, bueno, el styling es de Belú, ¿la no? ¿El styling? ¿Qué es el styling? Sí, pero es el styling. Porque es de Belú, Belú. El styling de Belú. Muy bien, te ahorras unos mangos ahí. Misma remera. A ver, no. Una situación más incómoda. A ver, ¿qué pasó? Se se quita. Usaron la misma remera. ¿Quién es He-Man, el de aquel lado? No. ¿Cómo va a ser He-Man? Ah, por el perito. Perito durito. No, no, no. ¿Es Guido y la hermana? En directo desde Palermo, usaron la misma. ¿Tiene un peluqui? ¿Será la misma remera? ¿Es una caduqui esta? ¿Se la habrá dejado colgada en el pasillo y pasó la otra y dijo, me gusta, me la quedo? Sí. Así puede ser. Te pueden ganar una perfumina de la jaula si aciertan quienes. Escríbanos. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Estaba desatenta. ¿Era en el mismo canal? No voy a dar, no estoy en condiciones de dar más datos. ¿Quién será? Es difícil. Ya bastante desgracia con ser la misma remera. No, no, no. Y el peluqui. Decís que una por lo menos le puso un saquito arriba. ¿Es rubia una? Sí. Parece serlo. Las dos parecen ser rubias. Mirá, mirá el pelito de arriba de la... Sí, sí, sí. Una con más tiempo de coloración, la otra con más huevito. ¿Cómo es eso? Y la otra con más... Para la gente que desconoce. Bueno, que si dejas el color más tiempo, te queda como una. Si lo dejas de otra manera, te queda huevingui. No, y más cantidad. Y más cantidad porque al hacerse el alisado, tienes que estar más fortalecido ese pelo. Hay peluquerías que vas y decís quiero estar rubia y salís pelada. No, es verdad. Te juro. ¿Te pasó alguna vez eso? Sí, sí, me ha pasado. No, no, en rubio no. Te reparto, reparto. No, 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 te reparto. Las tres son para mí porque son las consignas del desafío del día de hoy. Ay, no. Yo te cuento cómo es esto, Fabricio. Tenemos dos percheros. Sí. Cada uno cuenta con una modelo. Sí. Tenemos tres sobres con tres consignas distintas. Me encanta. Les proponemos un desafío que es vestir a Spala. ¿Para qué? La comunión del hijo de tu amante. Sí. Lo que sea. Wow. Y ellos tienen mis pupas. Puzzle, amor. Minutos. Minutos y segundos. Vas a salir con la novia de tu marido. Con la novia de tu marido. Es una buena consignas. Ay, qué fuerte eso. Vas a salir con la novia de tu marido. Y estaba mirando los percheros. Vejos algo. Y estaba mirando los percheros y nos acompaña una marcaza. Bien, bien, bien. Buenísimo, obvio. Muy canchera la ropa. Divina. Entonces, se viene el primer desafío. Rostro. ¿Vamos al centro? ¡Ay! Diríjense, señores y cristian. Elijo. Casi es mejor ir. Te quiero tanto. Ay, Dios. Chicos, no hay tiempo. Te quiero mucho. Tengo que volver de Rosario. Te quiero tanto. Bueno, elijo. Elija un sobre, por favor. Chicos. No, elijo nada. Chicos, están en sus estaciones de trabajo. Sí, ahí listos. Sí, ponele. ¿Tienen a las modelos? Sí. Vengan. Bienvenidas modelos, por favor, a la parada de la ropa. Muchísimas gracias por acompañarnos. No tengo ropa. No tengo ropa. No tengo ropa. No, brava. Bravísima. Gachi y pachi. No tengo ropa. El primer desafío. A ver. Dice lo siguiente. Me gusta porque son parecidas, ¿viste? Mirá que por ahí tenemos que planchar. Sí. Todavía tranquila. Tranqui porque todavía. El elemento. ¿Cuál sería? Desafiante es una fiesta de cumpleaños. ¿Una? Perdón, soy mayor. Una fiesta de cumpleaños. ¿A dónde? Ay, te estoy tocando a vos, por favor. De una amiga. Sí, sí. ¿Cómo? Es fácil. No, fácil. No, me enamoré aquí por todo. Es fácil. Hay que destruirla. Me tiro el perchero encima. Depende qué tanto quieras a tu amiga, qué tanto quieras tu amiga a vos. No existe la mitad entre el perchero y la mitad. ¿Cómo es entonces cumpleaños? Cumpleaños de una amiga. ¿Qué de ellos que es de día, de noche? Voy por todo. A la una, a las dos y a las tres comenzamos ya. Vamos todavía. Mientras ella, mientras ella. Estamos, estamos, estamos. Mientras ellos, mientras ella manden. ¿Sabes por qué? Porque dije el style de Belu. Esta, yo me reí de eso, ¿viste? Mientras ellos trabajan. Vamos a ver imágenes de lo que fue la apertura de los Juegos Olímpicos. Donde estuvo trabajando en el vestuario Fabricio Alejandro Koslovski. Nuestro invitado del día de hoy. Contame cómo fue. Fue una fiesta increíble. ¿Cómo llegaste a este desafío? ¿Quién te convoca? Me llama la gente de Fuerza Bruta, Vero Pacheco y Andrea Matia. Y bueno, me plantearon el hecho de toda esta movida que se había organizado y gestado para el 6 de octubre. Sí. Y bueno, estaban justo en el scouting de materiales, buscando el efecto de lo que querían dar en una paleta de colores muy particular, que es la que se vio. Claro. Y querían generar texturas, ya te digo, laburos muy particulares de telas convencionales convertidas en otra cosa. ¿Vos pudiste ver los ensayos? ¿Con cuánto tiempo de anticipación te llamaron? No, me llamaron con tiempo de anticipación, pero a veces esta búsqueda de materiales... Se llaman con tiempo, pero de fin a último momento. Claro. No puedo hablar porque son amigas mías. Se llaman en marzo, pero después, bueno, finalmente lo que terminan haciendo, mirá, sabes que faltan 25 días, pero recién me acaban de confirmar cuál es lo que quieren. Narela, pobre, la volví a loco por el WhatsApp, que agradezco que exista ese modo de comunicación inmediata. Y bueno, nada, no, yo no vi los ensayos, vi ya prácticamente una semana antes un ensayo, estaban las pautas planteadas de diseño, ya te digo, con caracterizaciones muy particulares de cada uno de los bailarines. Lo que fue increíble fue ver, yo fui testigo, bueno, junto con mi colaboradora, Mabel Solazo, de mano derecha, de lo que se convirtió la ópera, la ópera se convirtió, todo el foie de la ópera, los tres o cuatro pisos que tiene, en una gran sala de caracterización, maquillaje. Claro, porque había que vestir y maquillar a un montón de gente y no había esa comodidad en el disco. Nosotros teníamos 13, 14 parejas, pero había otros 100 personajes que estaban caracterizados de rappers y ese tipo de tribus urbanas. Pero entran y salen y tienen que estar listos. Ahí estuvo Matías Nazareno también laburando. La verdad que fue un laburo increíble. Fueron cuatro días entre el ensayo general, la prueba de vestuario, una pasada para filmación y el mismo evento del 6, pero nos divertimos, hicimos nuevos amigos de trabajo, ¿viste? Muy bueno. Yo ya había trabajado con mucha de esta gente, pero los chicos con los que laburamos, nada, junto, perdón, estoy medio con la garganta con este cambio de tiempo, junto con la gente de Mora y Mora mismo, la verdad, en una simbiosis increíble de energía, de laburo y de minutos a favor y positivo para lograr eso. La verdad que salió increíble todo esto. Sí, increíble. A ver, mis amigos, ¿terminaron allá? ¿Sí? ¿Ya está? A ver, a ver, a ver. ¿Productores? 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 Porque me parece que uno le sacó la ropa al otro. Algo está pasando porque... ¿Tiempo? ¿Le dimos mucho tiempo? Sí, sí, sí. Más de lo habitual. Esta vez sí. Manos arriba, por favor. ¡No sale! Ya tenemos a alguien en cámara. ¡No sale! Le tenemos que descontar un punto. Tremenda. Mi amor viene ganando a su... Le vamos a descontar un 10% de la votación. Estoy con la antropausa. La votación es 40, 60, 10%. Si no, te pido la bar. Bar, bar. Mi bar. No, pero primero te dejé esperar a la votación. No tenía reloj. No tenía reloj. Visto. Es guapo. ¿Lo vamos a descalificar? Chiquito, mustio. Mustio. ¿Qué es esta actitud? Tampoco... No, y aparte, mirá, los sombritos. Está como... La modelo se me reveló, me mordió la mano tres veces. Mi amor. Tres veces la piel que tiene que cortar. Es cariobar. Me dijo, no me gusta que me miren los tipos. Bueno, le dije, bebé, me gustan los chicos. No me mires. No le he visto. No te abras a la intimidad de tu... Y bueno, ¿qué querés que haga? Te voy a confesar. Las excusas no se televisan. Tal cual. Vamos primero a la propuesta del señor Fabián Medina Flores. Recordemos. ¿Puedo pasar? Es el cumpleaños de tu amiga. Sí. ¿Quién es tu amiga? Cumpleaños de tu amiga. ¿Quién es tu amiga? Bueno, por ejemplo, Belu. Belu. Belu la noche. Belu la noche. Por favor. ¿Cómo te vas a vestir al cumple de Belu? A ver, Fabián. A ver. Para mí no existe la amistad entre el perchero y una mujer. Entonces irá a con todo, por todo. A mí, para mí la moda no es para tibias. Y yo le dije a ella, vos andá, mi amor. Pasá 15 minutos, te tomás un trago, te vení con el teléfono del barman, pero vení y andá fabulosa. Por favor. Mirá. Toda, 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 toda. Que sea todo diseño. Por donde la mires, por donde la mires, que se la vea que ella es 10 millones de veces más canchera que vos. Pasaréla, por favor. Toma, amiga. Mostráles de qué se trata. Hola, amiga. Te quiero, amiga. Sí, hola. Hola, amiga. Ay, me vine sin regalito. Después te lo mando. Me puso en China, amigas, amiga. Después te mando una tarjeta musical que me quedó. Es a matar o morir el cumpleaños. Para vos el cumpleaños es en un bar. Nada más me da lo mismo. Ah, no, 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 no da lo mismo. Para mí, pero me da lo mismo es una casa quinta. Con este look, con este look me quedo hasta con la intendencia del country. ¿Qué me importa? Está buena la clacha. Estar perdiendo tiempo. Vamos a ver el tema de Mariano Capraula que tardó, ¿eh? Bueno. Tardó. En cualquier disciplina olímpica estarías eliminado. Bueno, hay algo para explicar. A ver, por favor. Ellas son amigas. Eran. Eran amigas. Sí. Porque una le había robado el novio, la de la fiesta le robó el novio a la invitada. Entonces, a último momento dijo, no sé si voy a ir. ¿Y le invitó igual? Qué raro. Y se preparó y se preparó y todo porque dijo, prepárate. ¿Para quién le robó a quién el novio? ¿La cumpleañera? La cumpleañera le robó el novio a la invitada. Ah, y la invitó igual a cumpleaños para mostrarle la suerte. Obvio que hay que invitarle igual. Qué brava la que cumpleaños. Qué brava. ¿Años de mandada? Qué bastarda. ¿Años de mandada? ¿Cómo te manda? Una bastarda. Así sucedió. Dijo, tengo curvas. ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue? De esta manera. Mirá. Mirá. Escócia. Mirá. Vamos allá. Oriana. Mirá, fíjate. No, no. ¿Que no coincidamos en mi cumpleaños? Porque estamos al horno. Porque se arma. No, tremendo, ¿eh? Y dijo, voy con la campera. Pero de abajo de la campera ya hay. Nada, es escotado. No. ¿No da todo? Claro. Y José de Verena Sabatini. Pero qué buscarón. Obvio, es así. Y con cuerpo, piernas largas. No tengo mucha lola. ¿Puedo mostrar escote? Muestro escote. Muestro piernas. Y ¿sabes qué? Me quedo con la fiesta, bebé. Uy, uy, uy. Sí, sí. Y te digo que se queda con la fiesta con ese look. Así fue la historia. Y así nomás voy a ir. Ok. Bueno, tenemos el primero de los looks. Hay que votar, Roto. Sí. Hay que votar, por favor. Macanuda somos nosotras. Si tuvieras que elegir a uno de los dos. O las paletas. ¿Quién fue? No, no, directamente me dejé un nombre. Fabián o Mariano. ¿Cuál te parece que completó mejor la consigna? Y la de Fabián está explosiva. ¡Oh! Voto para Fabián. El rojo. Macanuda. Tú te encargas un traje en un camona. El rojo. Voto para Fabián. ¿Vos qué decís, Rostro? A mí me parecen las dos muy sexys. Gracias. Me gusta que esta vez se parecen entre ellas. Entonces es como más objetivo a la votación. Porque a nosotros nos suene el espanto en general. Después te voy a contar. Me parece que el rojo explota. Llegás a un lugar de rojo y es cuando decís, ¡guau! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Avellaneda! Bueno, dejo la maldita antigua. La bomba sexy. Aplausos, por favor, para el señor Fabián Medina Flores. Sí, la productora tiene la culpa. Aplausos, por favor, para el señor Mariano Caprarola. Débiles, débiles, no importa. Desafortunados en la vestimenta, afortunados en el amor. Vamos a proponer a la gente que vote en las redes sociales. En cualquier momento mostraremos el resultado. Ahora, mañana vamos a mostrar el resultado de las redes sociales. Para darle tiempo. Para darle tiempo para que puedan votar. Se viene el segundo de los duelos. Bueno. A ver, ¿cuál es? Yo me quiero quedar con este look, directamente. Puede ser así ahora, tomar algo, ¿eh? Cállate. Porque el primero fue así. ¡Alumnos! El primero es tu otro estilo. ¡Estilistas! A ver. A ver. La consigna es... ¡Uf! ¿Qué es? ¿Qué? ¡Uf! ¡Ay, qué salida de fin de semana! Acá hay alguien que se va a lucir fuerte. A ver. Salida de fin de semana. ¿Vamos a prepararnos, bebé? ¿Dónde salió lo de salida de fin de semana? ¿Ya arrancan? Bueno, ya arrancan. Ya, y escuchame una cosa. Decime. Apurate vos, mamá racha, ¿eh? Para mí cada uno... Apurate porque no te podemos esperar, ¿eh? Mirá que tenemos un programa que hacer. No me vas a esperar nada. Todos tenemos cosas que hacer después del programa, mamá racha. Está bien. Así que apurate. Que cada uno piense lo que se pondría para ir a bailar a su boliche preferido. Para vos la salida de fin de semana es ir a bailar a un boliche. Sí, sí, sí. Mirá vos, para mí es ir a ver a mi hijo de jugar al fútbol a la mañana. Horacio, el que yo veo que va a ganar esto a full porque lo seguís en el Instagram y los fines de semana es el rey, es Mariano. Uh, le pone presión. No para, ¿eh? Le pone presión. No para. No para, sigue, sigue. Nada, nada. Yo está pidiendo ayuda. Alguien comentaba. No, está pidiendo ayuda. Lo voy a sancionar. No, no, no. Va a venir el juez y va a sancionar todo. Silkei presenta Sky Cream, la coloración de alto rendimiento que rinde 150 gramos con una fórmula enriquecida con aceite de chía, que es una fuente natural de belleza y color con total cobertura de canas. Este kit de coloración posee fascinantes gamas de tonos marrones, palina y iluminados, que son la tendencia de esta primavera. Se llama Sky Cream, es el equilibrio perfecto de nutrición y color para un pelo suave y saludable por mucho más tiempo. Una coloración de alto rendimiento, nueva coloración Sky Cream con aceite de chía, colores intensos, cabellos más sanos y suaves, total cobertura de canas, 150 gramos de más color. Sky Cream, la nueva coloración de Silkei Mundial. Y estamos jugando por una perfumina. Hay dos chicas que usaron la misma remera. Para muchos puede ser, chicos, pero en televisión estas cosas no se perdonan. Y estamos nosotros para establecer estos parámetros. Sí, tal cual. Y te voy a decir algo. Dale. Quiero ayudar a la gente que está del otro lado. Presten atención al fondo de las chicas. Yo ya me di cuenta que hay un programa que conozco. Al otro no, pero bueno, si son televidentes compulsivos, están mirando todos los programas. Televidentes compulsivos. Televidentes compulsivos van a reconocer el fondo del mundo. ¿Vos vas a esos programas de invitada? No. No. Al que reconocí no he ido. Nunca fuiste. Bueno, ahí tengo una pista. Nunca fuiste invitada. Nunca fui. Nunca fui. ¿Por qué la aclaración? Estoy muy serio, ¿no? Nunca fuiste invitada. No, porque vos me dijiste, nunca fui. Ah, yo entendí. Nunca fuiste de invitada. Ah, ok, no. ¿Vos qué entendiste? Sí, nunca había sido invitada. ¿Te invitaron y no fuiste? Claro, no pude ir porque estaba trabajando en otro canal. Ah, mira vos. Bueno, pistas que da rostro. ¿Cuánto le falta? Listo. ¡Oh! Prepárense. Te dije que eras fuerte. Prepárense que viene el color, el color de acuarel. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos el chivo o no el chivo? Y bueno, acuarel, la pintura artística profesional nos anima a explorar la beta artística que todos tenemos dentro. Acuarel le da color a tu idea. Pinturas artísticas acuarel. Le damos color a tu idea. Tuvieron un tiempo extra, pero manos arriba, estilistas. ¡Ay, qué velocidad! No sé si al señor le parece que llegué a tiempo. Sí, totalmente. Calmate. Dejá de taparme la cara. ¿Sabés qué pasa? Salida de fin de semana. Fabián está medio relajado porque ganó el primero. Pero arrasó con el primero, ¿eh? Arrasó con el primero. No, y la historia mía. Fabricio le puso presión a Mariano. Yo relajado porque soy libreano, mi amor. Mariano. Somos dos acá, ¿eh? Salida de fin de semana. Ella conoció a Toto. ¿Quién es Toto? Lo amo. Casada. Casada. Entonces decidió ir más tranquila. Hubo un cambio radical en su vida y a partir de hoy es más Eva. Más tranquila. Claro, un perfil más de novia. Ahora, ahora, ahora. No sé a quién le estarás hablando, pero la consigna es salida de fin de semana. Sí, pero está más tranquila ella. Ella conoció a alguien. A Toto. A Toto. Conocí a Toto. ¿Está en pareja con Toto? Ay, el hijo de Ara, qué divino. No. No. Toto le atiende el teléfono, le responde por WhatsApp. Sí, todo está muy bien. Todo está muy bien. Tienen buena química, tienen buena piel. Todo es fantástico. Se ven seguido. No ocupes a la lluvia, no ocupes a la playa, todo maravilloso. Bien. Pero, ella está haciendo buena letra. Ah, ok. Entonces, ya del corto pasó a un... ¿Le creció la pollera? Sí, está más larga. Todas unas piernas ponen él, digamos. Un front pant, más zapatitos estiletos. Se le cerró el escote y le creció la pollera. Se le cerró el escote y va más por otra propuesta. Perfecto. Ya se siente casada. ¿Y a dónde es la salida? La salida está yendo a comer a Gardiner. Ah, ok. Tranqui. Más tranquila. Muy tranquilo. Más tranquila. Tranqui. Vamos a ver, entonces, tu trabajo. Adelante. Estilista 1. Más tranquila. Ah. Otra cosa. Arena. Ah, maldita. La vez le creció el pantalón. Arena Sol, adelante. Muy tranquila. Arena Sol, ya está más tranquila. Un claro mensaje que es, no estoy buscando nada porque ya tengo. No estoy buscando nada, solo tiro con voz. Claro. ¿Cuál? Nada más, no me interesa nada más. No me molesten, chicos. No, claro. Crotpan. Ella, bueno, antes era bailarina, la de un programa muy famoso y ahora está estudiando abogacía. ¿Y Toto a qué se dedica? Psicología. Toto psicólogo. Wow. Psicología. Claro, por eso le cambió tan rápido la mentalidad. Claro, obvio. Un lavado de... Qué bien. Es la seguridad. Y la salida tuya, Fabiana, ¿dónde es? Los fines mamás están tan lindos para ir a navegar que a mí me parece la mejor opción. Pero antes de ir a navegar hay que ir a almorzar. Entonces... Pará, es peligroso eso, porque se vuelve el barco. No, no, no. Sí, aparte viste que dice que tenés que esperar un ratito para meterte a la agua. Hay alguien que lo va a resolver, no te preocupes. Y además siempre hay que tener un traje de baño en la cartera. Esa cartera quedó en el barco. Así que olvídate porque yo dejo todo. Dejo todo. Lo importante es que vos vayas con ganas de pasarla bien, de disfrutar. Y esta es mi propuesta. A ver tu propuesta. Salida de fin de semana. Ah, bueno. Porque primero, por las dudas, yo te quería que se luzca esta parca, pero no lo más canchera que hay. Adelante, por favor. Ella tiene que llevar solo un jean, una camisita anudada, un estampado que invite al verano. El traje de baño casi que lo tiene en el bolsillo. No se lo puedo mostrar. Y ella está lista. No necesita nada más. Porque a la vuelta solo viene con esa parca envuelta y el traje de baño abajo. Aparte ya se empieza a broncear un poquito, ¿no? Con eso cortito. Cancherísima. Es la misma que la misma que entró de Colorado y con esa seguridad consiguió lo que tiene hoy. Ah. O sea, seis meses después tiene un barco. El barco va por todo, barco va por todo. Claro, acá hay una continuidad. Seis meses después, no. Tres años ya tenemos lo que tenemos. Es una historia en capítulo. Claro. Digerilo vos, tu marido y tus dos nietitos también. Piensen bien el voto, que ya van a emitirlo. Antes, si querés vender tus joyas, alajas, relojes y brillantes, joyería Richardi cotiza a precio internacional. Te pagan hasta 900 pesos el gramo de oro. Joyería Richardi está en Avenida Alvear 1572. Esto es en Recoleta. Joyería Richardi es de nuestra confianza. Para vender muy bien sus alajas antiguas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi. Richardi está en Avenida Alvear 1572, Recoleta. Definitivamente, Richardi es de mi confianza. ¿Va a ser de vestido? No, porque me digo... Nunca me volvió a hablar ustedes, me hablaron de nuevo. Tuvimos equipos tan lindos. Ok, tenemos la tercera consigna, primero la votación. No sé si lo estamos, pero no salí de cuatro, porque te digo... ¿Por quién votas? Y a mí me gustó esta vez el look de Marianne. Es maravilloso. Me gusta, me parece que... Además el amarillo es un color de verano. Levanta el amarillo. Fabricio, ¿por qué votas de los dos? Horacio, querés que te diga, la verdad que están impecables los dos. La verdad que están buenísimos los dos, la modelo es increíble. Pero hay que ir para un lado solo, ¿no? Sí, más o menos. Y esa chaquetita ahí de la sastrería en color... Oro, maíz, amarillito tira ahí con el pantalón. Está lindo el ensambio. Bien, muy bien. Voto para Mariano entonces. Dos a cero está la cosa. Es un fin de semana de abogados. Se recupera entonces. No, uno a uno. No, dos a cero en este cambio. Estaba tan golpeado. Ah, ok, ok. Estaba tan golpeado. Aplausos por favor para Fabián. Ay. Por favor, aplaudí. Qué individuos, qué individuos. Había que ir durmiendo. A ver, no, están durmiendo. Aplausos por favor para Mariano. A ver. Ahí va más fuerte. Ahí se pone un niño, ¿eh? Están de segunda función todos. Están de segunda función, están muertas. No, y confundidas. Porque un fin de... Variadas. Así es. Están confundidas. Bueno, ponen en las redes sociales lo que define realmente. Tenemos el tercero de los desafíos. Último desafío. ¡Qué lindo! No damos más. No damos más. Elegí. A ver, que se venga el divorcio. Basta. No damos más. No damos más. ¿Qué sigues? No damos más. No damos más. Del departamento. Ay, Dios. Mudanza. Uh. Desnuda. Uy, no, no, no. Este es muy difícil y le voy a prestar atención. No nos importa porque vamos a tener un nudo. Chicos, atentos. La suegra es así. Sí. Después de mucho tiempo de negarte, te lleva a almorzar con tu suegro. Vamos, tontos. Pará, 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 pará. El suegro te banca. Ay, no, ¿qué fue? Pero la suegra no. Ay, por favor. Ay, la historia de mi vida. ¿Qué importa? Almorzando con tu suegro es la consigna. Ya, a trabajar. Ahora, mismo. No existís. Se aburrís en los retas, ya lo sabemos. Dale. Qué complicado, ¿eh? Qué fuerte, ¿por qué? Muy complicado. ¿Qué pasó eso? Y viste un almuerzo con tu suegro, sé siempre. Uno se pone a pensar y decir, ¿qué me pongo? Porque la primera impresión no es todo. Qué complicado, ¿eh? Yo lo tomé como que era la primera vez. Y sí, la primera vez. Después de mucho negarte, almuerzo con los suegros. Sabés que me gusta que empezaste vos también con esto del relato. Yo me siento con Chris Morena. ¿Qué querés que te diga? Se acerca un día muy especial. Es el Día de la Madre. Mamá merece un regalo único. Es Mary Stewart, fíjate. Mary Stewart. Apasionada. Mientras los estilistas terminan con el último. Mirá, mirá lo que tengo. Miren a la distancia. Ay, a ver. No, no, no. Allá, vos quedate, allá. Vos quedate, allá. Nosotros tenemos un hábito de alimentación saludable. Tal cual. Maravilloso. Quiero que conozcan las nuevas tostaditas de arroz molinos ala. Son riquísimas, son súper saludables, son libres de gluten, ideales para snackear solas o acompañadas. Son crocantes, son livianas. El desafío es que no podés parar de comerlas. Una vez que abriste la bolsa, no podés parar de comerlas. Molinos ala, tostaditas de arroz. Seguinos en Facebook y en Instagram, arroba molinos ala. Muchísimas gracias. No, te juro. No podés parar. Variante, bueno, hoy no vas a comer. ¿Vos vas a preparar tus rocíos tips en un ratito? Los rocíos secretos. Sí, por eso tengo que aprovechar para comer ahora. Tranca, tranca. Bueno, están listos. Manos arriba, por favor. Sí, sigan disfrutando. Arriba. La consigna era almuerzo con los suegros. No, no me querés más. Primera vez después de mucho tiempo. Tus suegros saben que hay una relación. Él por algún motivo no te lleva. Tu suegro te levanta un poquito. La suegra no. La suegra es de chino. Siempre pasa lo mismo. Ay, qué fuerte. Normalmente es una suegra. Es un desafío ir a comer en esa situación. Y es un almuerzo, no es una cena. Porque en la cena todo es más oscuro. Hay un montón de cosas que se pierden. Es una comida. No, de día de día. El almuerzo. Comida en general. De día se ve todo. Es un almuerzo. Bueno, mira. ¿Qué dice acá? Almuerzo. No, dice comida con tu suegro. No. Estás viendo bien. Parece que alguien que la vistió de oscuros. Almuerzo. Día. Se ve todo. Se ven los detalles. Todo. Voy a prestar mucha atención a él. A ver, señor Fabián Medina. ¿Cómo vistió a esta chica para él al almuerzo? Mira, aprovechando que él es un caballero. Es un señor encantador. Le conocemos el gusto. Y sabemos que va a ir al Albert Grill. Porque él es un señor grande. No así la mujer que lo acompaña hace 45 años. Pero no nos importa. Porque nunca nos importa. Hace siete años estoy obtuviendo. Me tengo que tranquilizar. Me tengo que tranquilizar. Te estás como... Lo que te quiero contar... Palpitando. Sí, sí, sí. Lo que te quiero contar es que yo le dije, tenés que ir fabulosa. Ah, mi amor. Fabulosa. Él sabe que ella ocupa un lugar muy importante. Él sabe que ocupa un lugar en la televisión, que sale en los medios, que siempre tiene prensa, que le van a hacer fotos robadas. Entonces yo le dije, vos andás linda, bella. Lo más importante es que brilles. Qué bueno que está el guión, ¿no? Porque tiene muchos detalles. Que impactes cuando entres. Pero una vez que te sientes, todo va a volver a la normalidad, como ha sucedido ya trece veces. Bueno, muy bien. Adelante, por favor. A ver. Amenazante. Loreto, por favor. ¡Almuerzo! ¿Qué? Bueno, mi amor, fuimos así. Y en la que no puede que no venga. Y si te cayó mal la comida, señora. Lo lamentó. No, hay que mirarlo, ¿eh? Sí, tengo que mirarlo. Pero no entiendo, ¿qué era agradar o cómo es? Mira, en el albergue yo conozco a muchas chicas, mira, conozco a Sandra Aguila. Ay, barbísima. Todas las que van a almorzar a día de albergue. Pero tranquila, la más tranquila va con los flecos fútbol hasta acá. No me importa. Esa es tan fabulosa. Hola, hola, sí, hola, suegrita. Ay, sí, decíle. Hola, suegrita. Ahí está, fíjate. Ahí está. Se va a querer tanto la suegra. Pero una vez sentada, mira, si ustedes les manejan el plano, una vez sentada, mira, ya parece que fue como un sueldo. Ah, ok. Es más un mensaje al suegro. No, sino que llegue ella primero y que los espere en la mesa ya sentada. Que espere que pase el día. Es más un mensaje al suegro, ¿viste? Sí, sí, sí. Fue por el suegro. Porque el hijo va a ser muy feliz. Que sepa, que sepa por dónde vamos. Que sepa que nos vamos a quedar con la casa de Delta, con todo. Ok. Suegra, una vez que te mueras, mirá quién va a dormir en ese cuarto. 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 Uy, tiene que ir todo. A mí me encanta porque estos dos tiran mensajes. Subliminales. Yo quiero decir algo. No, 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 no. Son de torpeos, aire, aire. Quiero darle un consejo a Fabián porque es mi compañero de trabajo. Silencio. ¿Cuál es tu consejo? Silencio. Silencio, ya está. Ya ahí quiste todo. Ya está. Bueno, y Marianch. Bueno, nosotros estábamos con Toto. Sí. Nosotros, bueno, la modelo. Estábamos con Toto. Esto era el jueves. No, viernes, ya viernes a la noche. Suena el teléfono, mi suegro. No. Yacht Club, Alguerzo. ¿Con quién estabas? Estábamos en mi casa. ¿Con quién? Libertador, con Toto. Libertador. Libertador. Pero Toto no era el marido de la anterior. No, bueno, vamos a jugar que Toto es mío, ¿no? Ah, sí. Ah, esa historia no tiene contigo. Esa vez. Siguen los mensajes. Suena el teléfono, suegro. Pero vos no hablas por WhatsApp, que andan tirando factura por la mano. Suena el teléfono. Atiendo y dice Alguerzo, Mariana, del Yacht Club, Puerto Madero. Automáticamente digo, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? Mi suegra no me quiere. ¿Por qué no te quiere? Bueno, 18 años. 18 años arriba. Bueno, entonces dije, como Dalino, fresco, blanco. Más que Toto, él tiene 18 años más que Toto. ¿Vos sos más grande que Toto? No, más joven. ¿Más joven que Toto? Sí, dale. Bueno, y estoy lista y voy a salir a la calle y me veo lista para un almuerzo. Donde quiero agradar a la familia entera, no solamente a mi suegra, sino a las hermanas, a mis puñadas. A todos. A todos, mira. Claro, está bien, él va por todo. Voy por todo. Voy por todo y agrada a toda la familia. Pero es casi naif la propuesta, ¿viste? Y claro, bueno, y sí. Es esto, blanco. ¿Ves la hija de Lali Esposito? Blanco. O sea, todo lo que tiene, una buena remera básica, un buen short de lino, una buena campera intervenida y una buena cartera que ya me regaló Toto de Gucci. ¿Viste? Muy lento. Ah, 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 ah. ¿Viste? Lo básico de lujo. Básico de lujo. ¿Y qué me pongo en los zapatos? Zapatillitas porque tengo altura y me van a costar así más baja. Ah, ok. Bueno. O sea, si te ponés taco, le sacás una distancia a Toto que no le gusta. No, Toto es bajito. Ah, ¿Toto es bajito? Robusto. Toto es bajito y robusto. Y es un gronche. 18 años más grande que vos. Tengo gronche. Mirá vos, tengo gronche. Bueno, se viene la definición, hasta ahora está empatado esto. Sí, sí, está empatado y qué fuerte, ¿no? Tener que decir y tomar partido, pero bueno. Tranquilos, no se apresuren. Fabricio, no te apresures, por favor. No, para nada. Vamos a ver una propuesta de Fabricio, vamos a ver una colección de Fabricio aquí en la jaula de la moda. Antes de esta primavera, verano, Banlon desarrolló nuevas líneas de productos. Tenés el Urban Chic, Bohemia Trend y, por supuesto, los infaltables suéteres Banlon. La variedad de modelos, diversidad de talles. Su amplia paleta de colores hacen de Banlon la marca preferida de los argentinos desde hace más de 30 años. Y para este Día de la Madre ya sabés dónde elegir tu regalo. En Banlon, por supuesto. Podés mirar todos los artículos ingresando a www.banlon.com.ar y si no visitando el local que está en la calle Paso 430, donde podés encontrar absolutamente toda la colección. ¿Están para votar? Sí, estamos para votar. Recuerden, eh, la consigna, un almuerzo con los suegros, se viene dilatando ese almuerzo, que nunca, que nunca, que nunca, que nunca, se concreta. ¿Por qué se venía dilatando? Y porque la suegra mucho no te banca. Y si encima, como Fabián propuso, aparece la niña con ese vestidito, sin corpiño, ¿qué querés que yo te diga? ¿Qué pareja de suegro va a estar más contenta, la de Mariano o la de Fabián? Sí, la de Mariano está como más, más tranqui, más para gustarle a todo el mundo. Menos peligrosa. Después, bueno, se verá, pero claro, la otra está bárbara, pero está media complicadita. Perfecto, voto para Mariano, entonces. Mariano empieza a dar vuelta la tortilla. Asúmate al Palacio de Duos a las 7 de la tarde, va a ser... No, todo es el Palacio de Duos. Para nosotros son cuatro cuadras. Usted sabe de esas cuatro cajes. Con el silencio que voy a votar. Vota rostro. Sí, porque esto va a ser decisivo. A ver, si vos tuvieras que ir a un encuentro con tus hipotéticos suegros. Bueno, mira, en primer lugar, si la suegra no te quiere, por experiencia propia, quiero decir, es muy difícil que puedas hacer algo para revertirlo, pero... Pero... Hay algo que me terminó de decidir, y es que fundamentalmente a un almuerzo no puedes ir con un vestido con brillos. Para mí. Así que me voy a quedar en la vida real, y en este caso, porque esa camperita la quiero, me voy a quedar con el look de Mariano. Vamos, Mariano. Mariano, bravo Mariano. Sí, es contento. Y no se deprimía, viene de varias derrotas. Por favor, sigan comiendo hamburguesas en cualquier lado. Aplausos para Fabián, por favor. Eso. Aplausos para Mariano. No vinieron a la segunda función, ¿no? No, se levantaron. Directamente. Se fue delante, no esperaron al final. No esperaron al final. Bueno, voten en las redes sociales, por favor. Arroba, las caulas de la moda. ¿Qué famosas repitieron esta remera, por favor? ¿Quién fue? Innecesario. Ya hablábamos de cambiar de aunque sea el color. No lo vieron. No estoy preocupado por el peluche. No lo vieron. Dios. ¿Quiénes son? Yo eso de todo esto hice. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No creo que son. No se peina así. Sí, así está. No, pero así con recogido. No, la... Estoy dudando. ¿Es Carmen y Susana? No. ¿Es Laura Bufa, Luna? No, a ver. No. Porque ella tiene el pelo corto por acá. Pero a una le explotó la mancha y a la otra no le explotó. No tengo ni la menor idea. Ay, ¿es Julita Espina y Carla Rodríguez? No. 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 Es Wally de Mate y... No, no, no. No, no, no. No, no son rubes, son bruchos. No, aparte no son muy gratis ellos. No, no. No, perfecto. ¿Hubo Caputo? ¿Vos podés creer que todos los días hubo Caputo? Mira. ¿Hubo Caputo? Mira la jaula. Ya debes saber, ¿no? Gran saludo. ¿Puede ser una Ingrid que no se fue a cortar las puntas del pelo? ¿Ingrid? ¿Y Grun qué? Sí. No, Ingrid. No, Ingrid fue prolija. No. No creo que salga ya. Si saben quién es, escribarnos que tenemos una perfumina para ustedes, arroba la jaula de la moda en las dos redes sociales. Ya llega el verano, chicos. Ya llega el verano. Sí, está lo siento. ¿Cómo quieren llegar ese verano? ¿Intecables? Igual que Rocío. En perfectas condiciones como Rocío. No sé si van a llegar como Rocío, pero la mejor forma de llegar el verano es ir a Bella Center, que son especialistas en cirugía plástica. Podés consultar a todo el staff de cirujanos, que ellos van a resolver todas tus dudas, tus preguntas. Entonces, acuérdate y ten en cuenta que la entrevista es sin cargo. Este verano volvé a enamorarte de vos misma, www.belacenter.com.ar. Y ahora sí, vimos un poquito del trabajo de Fabricio en lo que fue la apertura de los Juegos Olímpicos en el cuadro de tango, encabezado por Mora Godoy. Y ahora vamos a tener la posibilidad de ver parte del trabajo también, a ver qué han preparado para la jaula de la moda. Ay, pero mirá, modelazo. Si tenían miedo por un poquito de Lurek, ahora te quiero ver. Ahora te quiero ver lo que preparó. Vamos con nuestra primera modelo, por favor. Y a la altura de estar con ustedes, traje lo que pude estar... ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Para ir al teatro Colón. Y a las chicas que están divinas. Y además, lo que es maravilloso es el género, porque no sé si en la tele se puede ver. Es antiguo. Ese era de una antigua tapicería que estaba en Belgrano. Claro. Que me lo regaló una alumna. Y nada, dije, bueno, vamos a hacer algo, ¿viste? Que tiene una sola pieza, esos son bolsillos. ¡Ah, para mí no! Y los pies son bolsillos. Yo lo voy descubriendo junto con ustedes. Sí, muy bueno. Para que se pueda apreciar. Es un madrass como esta chaqueta. Es un madrass de tapicería. Es fabuloso. Es el género. Todo el interior está forrando. Todo en un tipo de chantou. Para dar un poco de shock en contraste. El albitonal blanco y negro. Y lo que yo rescato es los guantes. Me encantan cómo lucen, cómo vuelven. Nada. Sabemos dónde están los mejores guantes. ¿Puedo nombrarlos? Sí, obvio. Cartincho. El cartincho es... Susana de Carpincho. No hay otra repasión. Diseñamos este estilo. Bueno, acá también la niña. ¿Son dos piezas? Dos piezas. Perfecto. Puedes sacar. Un mallado simple de lentejuelas abajo. Y un acabado de encajes arriba. Y nada, un ornamento de plumas y organza. Me gusta que tenga un poquito de arrastre. Con este me lo imagino a Moria Kazan. Viste que ella usa guantes hasta acá arriba. Sí, de verdad. Muy Moria. Con brillos. Con el hombre está siempre sentadora en general. Casi todas las figuras. La adecuamos a las modelos que tienen ustedes porque a veces los talles son muy chiquitos. Entonces las pulimos para poderla atrás. Esto es un red carpet. Perfecto. Mira este. Y bueno, este es... Mira, lo hubiera tenido y va a ir yo al almuerzo que proponemos recién. Con una zapa. Sin colpiño también. Por supuesto. Con una zapa. La zapa. Este es así voy a ir a ver la marea ojo del palacio de vos. Mirá. Bueno, ahí está. Una zapa. Una zapa. Este es un dos piezas, un taftán de seda. Y lo copado es la tela que yo puse arriba, que era una antigua carpeta que llegó a mis manos de un familiar que yo quiero mucho. ¿Cómo bris? Que está hecho un... Es un encaje a bolillo. Luis Gelie de 1910. ¡Wow! Estaba hecho miércoles y yo lo rescaté y lo dejé así. Primero existe la restauración del género. Del material. Sí, sí. Que es un encaje. ¿Viste? Era una antigua carpeta, ¿viste? De la época de las carpetas de los pianos y demás. Bueno, ahí está. En lo reutilizable. Después le agregaste los cristales. Después le agregué los cristales. O sea, muy artesano, Eric. Y sí, sí. Bueno, en mi taller se hace todo. Casi se entraba por febrería, ¿no? Porque son alajas. Muy bien. Tiene algo de dramatismo y tenés que tener la situación especial para este equipo. Igual todos los talles, ¿eh? Elaburamos. Las chicas más grandecitas tienen también su posibilidad de encontrar todo a medida, ¿no? Con esos trucos que uno... ¿Y dónde está Fabricio? ¿Cómo se comunica? Yo ahora estoy en Parque Chacabuco, pero estoy justo en un momento de cambio. Pero bueno, tengo una casa ahí en el barrio de Los Pasajes. Sí. Ahí al lado, pegado al barrio inglés. Que tengo un par de vecinos conocidos y famosos ahí. Bien. Amigos. Tenemos a ver todo. Si podés sacar fotos. Iripino. Iripino. Ahí es un amigo mío que va y viene. Buenísimo. Bien. Todo el tiempo. Y... ¿Y cómo se comunican con vos? ¿Redes sociales? Sí, redes sociales por WhatsApp. Redes sociales. Perfecto. Listo. ¡Ah, ya! Lo googlean. Lo googleas. Se viene otra oportunidad de ganar. ¿Qué te hagan? ¡A ver! La tienda oficial, por supuesto. Si no salió tu número, igual podés ganar un montón de premios en efectivo. Y además, un auto por semana. Perdón, perdón. Como bien saben, las ventas este año... ¡No, no, no, no! Otra oportunidad. ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Vamos todos! Todos merecemos otra oportunidad. En la quiniela lo sabemos mejor que nadie. Por eso las boletas no ganadoras de todos los sorteos participan por premios en efectivo todos los días y un auto cero kilómetro. Juga oficial. Es un mensaje de la Cámara de Agencias de Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Muy bien, ¿estás lista con tus Secrets, Rocío? Estoy listísima y te dije que te iba a traer... ¿Qué trajiste hoy? Es una mujer. Es una modelo británica que la viene rompiendo hace años. Arrancó como actriz y ahora es una de las mujeres, para mí, la más sexy de todo el mundo entero. Emily Ratakowski. ¡Me vuelvo loco! Bueno, ella en Instagram está como M, por Emily, Rata, que es el apellido abreviado. La tienen que seguir porque todo el tiempo marca tendencia. No solo de maquillaje, sino con el peinado, con la ropa que se pone. Ella fue la primera en usar una de las zapas que trajeron los chicos. ¿Se acuerdan que hicieron el otro día las de Gucci? Bueno, ella fue una de las primeras en usar. Es que le llegan los diseñadores las cosas a ella. Y la tendencia que fue la primera también en mostrarla. Es verdad, es verdad. Porque todos los diseñadores la eligen como cara de su marca. Bueno, es más para Instagram ella, ¿no? No por ahí para pasarela de alta costura porque mide un metro setenta. Pero la verdad es que... Sí, pero igual en Dolce & Gabbana en el último estuvo. La tuvo, sí, la tuvo, sí. Sí, y Louis Vuitton puso a otro modelo que también mide costura. Está bien, pero no es una chica de pasarela, digamos. Es la típica chica de traje de baño. Tal cual. Tiene su línea de traje de baño también. Es la pampita internacional. Es la pampita internacional. Tiene ojos marrones, cabello castaño, una estatura normal, pero tiene una sensualidad de otro planeta. Sí, es muy provocativa en sus redes sociales. Sí, es muy provocativa y estuvieron a punto de censurarla. ¿Por qué? Sí, porque muestra lo que no tiene que mostrarla. Bueno, este pelo corto, este pelo corto también fue la primera en mostrarlo. Muy Jackie Kennedy. Sí, totalmente, de verdad, muy Jackie. Así que... ¿Ves? Mirá. Si no sé si notarán las zapatillas. Esa es la más tranquila. Vamos a ver el detalle. Mirá las zapatillas. Y acá, a ver si está el comentario de Fabián. No, porque Fabián es un seguidor en P de los nidos. Todo, 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 todo. Me parece una bomba atómica. Para mí ella es el permitido. Así como... Linda. Y tengo uno que lo guardé, que me lo contestó, corazóncito. No me importa si es un algoritmo. Ella es el Ricky Martin de las mujeres. Así como todos los hombres dicen, bueno, yo con Ricky Martin... Es verdad, es verdad. Pero para, 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 ¿cómo todos los hombres dicen yo con Ricky Martin? Sí. No, bueno, bueno. Por favor, cállate, atrevido a vos, porque si no te bañás no te pide nada. Lo voy a defender a Fabián. Todo hombre hétero admite que si debería estar o tendría que estar con un hombre gay, lo elegiría a Ricky Martin. Por qué. En este caso, a mí me gustan los hombres, pero ella me encanta. Me parece que provoca en ambos géneros. Sí. Mirá eso. ¿Puede ser tan sexy con un pijama y una sandalia? Maravilloso. Es el ejemplo de todo lo que está bien. Hasta tiene suerte en el piso que busca, donde se para, querida. Es todo que da bien en ella. Es la actitud, la actitud es todo. Bueno, es una mujer con mucha personalidad que se declaró abiertamente feminista. Ha defendido a otras colegas. Sí. Por ejemplo, una modelo también que fue criticada por mostrarse con poca ropa. Bueno, ella la defendió. Salió en defensa a ella. Sí, sí, sí. Y hace poquito estuvo detenida en una manifestación. Estuvo detenida en una manifestación, exactamente. Sí, muestra sus preferencias políticas. Es una mujer muy completa y además que sale de lo común porque se maneja en un ambiente muy frívolo. Todos sabemos cómo es el mundo de la moda muchas veces y ella no deja de marcar todo el tiempo cuál es su manera de pensar. Así que yo la superbanco y acá quiero... Mirá vos, yo la superbanco. Esto va dedicado para Fátima Flores. Esta es una buena manera de usar botas caña alta. Es verdad, mirá. ¿Te das cuenta? Una bota caña alta de reptil. Mirá cómo la combinó. Sí, fabulosa. Es una diosa. A seguirla entonces a Arroba M Rata. A seguirla entonces a Arroba M Rata. Me voy a poner un trago. Fabulosa. La primera, la grande Arroba. Ella es la más seguida, la más copiada por todos. Copiada, tal cual. Sí, pero suele aparecer con poca ropa. Bueno. Ahí encontramos la que estaba con un poco de ropa. Porque ella es al revés, hay que estar atento cuando está vestida. Tal cual. Y hay que capturar la pantalla. Sí. Bueno. Full Extensiones, primer centro exclusivo de pestañas internacional. Te ofrece extensiones de pestañas una a una. Duran hasta 60 días, usan productos importados. Te brindan una mirada súper atractiva. Así como las famosas que eligen una empresa con 15 años de trayectoria y de caridad. Solicita un turno al 4803-8433. Y si no, al 15-5813-1358. Y si no, entra a www.fullextensiones.com. Última pausa. Ya volvemos. El placer de viajar que te brinda Ruta Atlántica. Te dirás que tiene que ser perfecto. Sacar tus pasajes online a través de www.rutaatlántica.com. Y si no, en sus más de 300 puntos de venta. Podés viajar a Chaco, a Corrientes, Santiago del Estero, Tucumán, a toda la costa atlántica. Hay envíos a todo el país a través de Ruta Cargo. También podés pagar en 12 cuotas. Sumate al placer de viajar con Ruta Atlántica. ¿Quiénes eran las dos que usaron la misma remera? A ver. Participaron con la perruina. Me quedo una hora más. Yo no puedo más. No, no lo sé. Estoy con una ansiedad. Mañana damos quién es la persona ganadora. Pero para que sepas quiénes son. ¿Quiénes eran? Mirá, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? Eran Nicole. No, no puedo creer. ¿Y la Rubiach? ¿Quién es? ¿Sabes que en un momento pensé? En un momento pensé que Nicole era Barbie. Y el peluche. Se peinaron como al revés, ¿no? ¿Qué pasó con las puntas? ¿Qué pasó con las puntas, Barbuche? Nicole y Barbie. Es que tanta planchita también. La planchita desgasta el pelo. Yo durante mucho tiempo le di a la planchita. ¿Y así quedaste? ¿Vos tenías el pelo largo por los hombros? No, tenía como un carrer rebajado. Ah, lo bien que te quedaba. No, y se peinaba muy lindo. O sea, flequillito, bien, 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 bien marcadito. Y con chasquilla chilena. ¿Así tipo Marisa? No, se ponía mucho inécto, aguita, crema. ¿Sabia había chasquilla? ¿Sabia usabas? Sí, mucho tiempo. Me daba un poco de caspa. Hasta aquí se usaba. Pero porque eran solamente las puntas sabias, ¿no? Ah, yo ponía el pelo cabelludo. No, o sea, acá explicó Verona. Se te hace una copa. Verona no sale acá. No, de ninguna manera. Bueno, hasta aquí llegamos. Fabricio, gracias por acompañarnos. Yo no puedo agregar más que toda la felicidad del mundo de haber compartido con ustedes. La verdad que, bueno, nada. Porque no nos entendí. De todas mis alumnas para con ustedes, que cada dos por tres, este... Muchas gracias. Ahí estamos viendo el trabajo de Fabricio en la apertura de los Juegos Olímpicos. Ah, con Mora, con José Lugones, que me sirve increíble. Y a Horacio, que alguna vez nos cruzamos hace muchos años atrás. Uy, ¿ya prescribió? No, 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 todavía. En un gran evento que hizo UNICEF en un centro comercial. Sí. Y bueno, nosotros vestíamos a la gente de Pepito Sibriano en esa época. Y él era el ídolo. Chicos, cuando salía él... ¿En serio? No, 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 no. No, 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 no. Lo menos calzones al aire, ¿eh? ¿Cómo? Calzones al aire a full. No, 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 era increíble. Igual que ahora, nada más que los productores los corren porque, bueno, hay que hacer... No, ahora cambió el talle de los calzones. No, no se le sale. Si eran más chiquitos, un poquito más grande. Se le sale, acá te acuerdo. La verdad que sí, va a saltar, va a saltar, va a saltar. No, no, una alegría haber compartido. Uno lo sigue siempre en redes sociales. Este, bueno, mi compañero de la Facu acá también. Este, la verdad que la pasé genial. Me alegro mucho. Ay, qué lindo. De eso se trata. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos. Esto ha sido todo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. I've been feeling it since 1966 now. Might be over now, but I feel it still. I'm a rebel just for kickster. Let me kick it like it's 1986 now. Might be over now, but I feel it still. Got a love amount to feed. Leave it with a baby zena, mama call a grave nigga. ¡Gracias!